Aún cuando las obras del Metrobús se realizan incluso en horas de la noche, no avanzan lo suficientemente rápido y generan conflictos en la avenida Periférico, y mientras algunos puntos de esta importante vía se han convertido en verdaderos cuellos de botella, así es como se distraen los agentes de vialidad comisionados para darle fluidez a la arteria. Esta escena fue captada en un callejón ubicado en Periférico y la prolongación de Nuño del Mercado. El agente de vialidad se distrae, incluso se oculta detrás de un poste para atender tranquilamente su teléfono celular. Con información de MBM Televisión